Aviso, es recomendable que antes veas el vídeo en el que explico las oposiciones y las conjunciones. Si pudiésemos detener la rotación de la Tierra y observar el cielo en cámara rápida, veríamos cómo las estrellas se mueven en un movimiento conjunto en la misma dirección. Pero los planetas hacen un movimiento más extraño. En un principio, parece que se muevan igual, de este a oeste. Pero hay un punto en el que se detienen y viajan hacia atrás, de oeste a este. Luego, se vuelven a detener y siguen viajando hacia adelante, de este a oeste. ¿A qué se debe esto? Este movimiento se le conoce como movimiento retrógrado, y es ligeramente diferente para los planetas interiores y exteriores. Este movimiento sucede cuando un planeta externo se acerca a su oposición. En ese punto, la Tierra, como está en una órbita más interior, viajará más rápida, del y como origen las leyes de Kepler. En el momento en que la Tierra adelanta al planeta exterior, es cuando sucede el movimiento retrógrado. Lo veréis mejor con esta animación de Yojiebra. El círculo verde más externo es el movimiento que veremos desde la Tierra. Cuando la elongación del planeta se acerca a 180 grados, el planeta parece detenerse, y empieza a retroceder mientras la Tierra lo adelanta. Cuando la elongación disminuye y la Tierra ya lo ha adelantado, vuelve a viajar en la misma dirección. Lo mismo pasa con los planetas interiores Mercurio y Venus, aunque es un movimiento de retrogradación ligeramente más exagerado. De nuevo, el punto verde es el movimiento que veríamos desde la Tierra. En el caso de los interiores, la retrogradación se produce cuando el planeta se aproxima a la conjunción inferior. En ese punto, el planeta interior adelanta a la Tierra y aparenta el movimiento retrógrado en el cielo.